¡Aaah! ¡Viernas de Friday Night Funkin'! Los juguetes en este juego, oh por dios, ¿están bien? No... Ay, lo siento, los dejaré ir. ¡Es broma! ¡Aaah! ¡Suerte! ¡Oigan! ¡Estos se parecen a los muñecos de Amazon! ¡Aaah! ¡Copias baratas! ¡Ni siquiera tienen los ojos centrados! ¡Capitalismo como sea! ¡Prepárense, monstruos! ¡Oh, sí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué piensas hacerme, enano? ¡Aaah! ¡Mi regla! ¡Aaah! No te muevas, Bombón. Son sensibles al movimiento. Yo... no los veo por ningún lugar. ¡Mentira! ¡Aaah! 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 ¡No me asustas, perro azul! ¡Pérdame, Superman! ¡Aaah! 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 Sentimos mucho el malentendido, ¿saben? A pesar de nuestra apariencia hostil, no somos más que individuos amables y con buenos sentimientos. ¡Aaah! 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 ¡Bienvenidos a Memoria Musical! ¡Bienvenidos a Playtime Co! Hoy competirán a muerte en una serie de juegos infantiles dentro de unas instalaciones secretas, mientras intentan sobrevivir a los ataques del muñeco gigante. ¡Juego de calamar! ¡Cállate! ¡El juego empieza en 3, 2, 1, ya! ¡Yo me encargo! ¡Esto será fácil! ¡Azul! ¡Azul, rojo! ¿Por qué no vas? ¡Amangas, amangas, 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 amangas! ¡Ah, ok! ¡No, espera! ¡Ya he visto cómo las usas en otros cortos! ¡Amangas, amangas, amangas! ¡Dice que sólo las usa cuando es gracioso! Amarillo, verde, violeta, rojo, verde, violeta, 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 amarillo, verde, violeta, rojo, verde, violeta, 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 rojo, verde. ¡Aah! ¡Mi ritmo! ¡Aaah! 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 ¡Ya lo entendí, chicos! ¡El juego no es sobre memoria, sino de equivalencias proporcionales! ¡Y a los 4 grados al norte! ¡Aaah! ¡Mi espalda! ¡Oh, por Dios, apestan! ¡No es tan difícil, miren! ¡Aaah! 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 ¡Jejeje! ¡Esto es, eh! ¡Más difícil de lo que pensaba! ¡Rojo! ¡Aaah! 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 Oh, wow, sí, qué pedazo de homicida maníaco No me vas a engañar, sé que eres el mismo conejo Oh, wow, sí, seguro me confundes con mi hermano Bonzo, yo soy Bonzo ¿Acaso tengo cara de haber nacido en el Jurásico? No eres hermana de nadie, eres el mismo estúpido, feo y repugnante conejo Y dudo fuertemente que tus pies den suerte ¡Es el tipo que me estaba casando! ¿Acaso dijiste que las patas de mi hermana no dan suerte? No ¿Y qué significa eso? ¡Mátalo! ¡Ay no! ¿Cuál debo elegir? ¡Chap, chap, chap! ¡Voy a descuartizarte! ¿Cómo estás? Bien Bueno, aquí vamos ¿Cómo te va? Bien ¿Vieron cuando ponen una cosa encima de otra cosa? ¿A quién estás hablando? Estoy hablando con el que es azul Mal, no es azul, yo soy el azul No, estoy seguro de que tú eres el amarillo oscuro No, deja de hablar, yo soy el marrón claro Pero siempre pensé que este tipo era el marrón claro Ah, parece que alguien no se sabe los colores Azul es el color del cielo y el mar Es el color de los autos y la depresión Verde es el color de las plantas y los árboles También de las ranas, pepinillos y vulgones Naranjo son las naranjas Eso es todo Rojo es el color de las manzanas y la carne Es tu color y también el de sol Amarillo es tu color, también el de queso La mostaza, los dientes, también la hepatitis Morado, las berenjenas y el tipo de ahí Marrón, el chocolate, la popocochos, tierra y la salió ¡Yo no me espero! ¡Iba a intentarlo! ¡Negros es el color de mi sol! ¡Aaaaaaah! ¡El negro no es un color! ¡¡El negro no es un color! ¡El negro no es un color! ¡¡El negro no es un color! ¡¡¡El negro no es un color! ¡¡¡El negro no es un color! ¡¡¡El negro no es un color! ¡¡¡¡El negro no es un color! persiguiéndonos por un edificio... abandonado? ¡Nos copiaste la idea! ¿Qué? No lo hicimos. Nuestro concepto es el original. Qué triste tener que agarrarse del éxito de otros para poder alcanzar tus metas. Ah, pero qué coincidencia, ¿no, mi amigo de azul? ¡Bendy! ¡Oh! ¡Hagamos estos desafíos mientras que la versión monstruo de un personaje de la infancia trata de matarte! ¡Sí, qué originales! Sí, muy originales. ¡Trail de FNAF! ¡Sin nosotros ustedes no existirán! ¡Fraff creo el género de mascotas de terror! ¿Saben por qué? ¡Porque fuimos originales con nuestro concepto! ¡Completamente originales! Una pizzería que está repleta de animatrónicos basados en animales antropomórficos. Sí, nunca había visto eso antes. Escucha, nosotros sólo queríamos hacer un juego divertido. ¡Oh, sólo querías hacer un juego divertido! ¡Pero no hicimos nada malo! ¡Eso es lo que todos dicen! ¡Ya estoy harto de que me copien unos inútiles sin creatividad! ¡Eh, Chuck, vamos a... ¡Y tú! ¡Tú eres la razón por la que Chuck y Cheese quebró en 2019! ¡Los niños ahora me temen por tu culpa! ¡Escucha, yo...! ¡Los maldigo por toda la eternidad! ¡Nos veremos en el infierno, hijota! ¡Ok, yo me voy! Ok, yo me voy. Un, dos, un... ¡Sigue atrapado por su gran tamaño sin comida y agua por muchos años! ¡Ahora se ve muy desnutrido, aterrador y flaco! ¡Ey! ¡No! ¡Tengo una idea! ¡Ahora, Delgado, podía escapar así que las barras trató de pasar! ¡Pero tu sangre no lo dejó y se desmayó! ¡Y nunca salió! ¡Eso es todo! No hay nada más gratificante que ser la razón por la que los niños... ¿Por qué... ¿Por qué Hagi está en Minecraft? De los creadores de Poppy Playtime capítulo 1, capítulo 2 y Fassberry, amigos... ¿Dónde estoy? Tiene una nueva aventura llena de acción. ¿Una mano explosiva? Se revelarán secretos. Soy el Poppy Playtime. Se esparcirá el gas. Hagi va a regresar. ¡Hola, Papus! El chiste se perdió en la traducción. ¡Se perdió en traducción! Próximo verano. ¡Dájenme la mano! Por tercera vez... ¡Hola, Papus! El daño. Poppy Playtime, capítulo 3. Entonces, sé que es una parodia y todo, pero... ¿En serio creen que hay algo de información en esto? Ya saben, estas son las personas que hicieron el juego de Poppy Playtime. A ver... Ellos saben la historia completa. Así que es probable que no solo hayan puesto cosas falsas en el tráiler. Porque los inteligentes se darían cuenta de que solo pusieron cosas falsas en el tráiler. Y por eso yo digo que nada de lo que está ahí es cierto. ¿Ustedes creen que... ¿En serio hay spoilers en esto? Sí, probablemente. Digo, los que hacen teorías verán este video y lo inspeccionarán por pistas. Puede que solo están jugando con las personas y que les hagan pensar que esto es importante, cuando en realidad no tienen pistas en todo el contenido. Pero... ¿Y si lo tiene? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Purtinos? Destino... ¿Neolf! ... ¿Purtino? Pero Retino, hemos sido. ¡Es Justino! no 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 ah Ustedes ¿Quiénes son ustedes? Somos la Sister Location y esta es nuestra pizzería ¡Ah! Mentiras, esta pizzería lleva vacía nueve meses, ¿dónde han estado? ¿Qué? Yo estaba en una pijamada El juego del calamar Pasé estos nueve meses como un teléfono Nokia Yo pasé los últimos nueve meses en la universidad estudiando neurociencia para poder hacer un trasplante de cerebro en un Nokia ¡Nueve meses! ¡Nueve meses! ¡Pude tener un bebé en ese tiempo! ¡No deberían estar aquí! Se les acabó el papel higiénico ¿Y quién eres tú? ¡Hey! ¡Es el del juego del calamar! ¡Vaya! ¡Pero si es el oso y su marioneta! ¿Qué pasa, bro? ¡Mira! ¡Vino todo el grupo! ¡Oh, wow! Los quiero mucho, pero tengo una pregunta ¿Qué hacen en nuestra pizzería? ¿Qué pasó con el que se lo encuentra? Se lo queda Sí, ustedes se fueron nueve meses ¡Amangas, amangas, amangas, amangas! ¿Qué dijiste sobre mi madre? ¡Ay, vamos, chicos! ¡Seamos humanos, razonables! ¿Alguien dijo la palabra humanos? ¿Acaso alguien dijo...? Yo, yo no ¿Y eso qué tiene que ver contigo? ¿Pueden calmarse? Estoy intentando terminar un juego Yo soy una mano ¡Amangas! ¿Acaso este video no tenía que ser Sister Location vs Security Bridge? ¿Video? Cuídense, chicos Barbie invitó a Mami a la casa de Ken Chaito Parece que solo somos tú y yo, pequeñín ¡Cuidado, hijo! Creo que mi brazo ya no funciona Dime, fiera, ¿cómo te sientes? Esto es un burrito Oye, campeón, suelte ese cuchillo Puede lastimarte ¡Amangas! ¡Mi pierna ya no funciona! Rayos, diantres, cielos, recórcholis ¡Oh, oh! ¡Fiu! ¡Eso no es seguro! ¡No, oh! ¡Por ahí tampoco! ¡Eso es raro! ¡No hay lugar seguro para mi hijo! ¿Cómo está, mi amorcito? ¡Estoy bien! Hablo del bebé Ah, el bebé, está por allá ¿Se está quemando algo? Estoy calentando un burrito ¡Este lugar es genial! ¡Y mira todas estas máquinas! ¡Chicos! ¡Ahí dice que la un juguete! ¿No quieren tener uno? Sí, yo paso ¡Qué aburrido! ¡Cállense! ¡Tampoco parece que funciona! Bueno, veámoslo ¡Fuxy! ¡Oops! ¡Es tan adorable! ¡Aaah! 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 ¡Regresalo! ¡No te atrevas a entregarme a él! Por favor, alguien que me lo quita ¡Aaah! ¡Sujétame del muñón! ¡Voy! ¡Aaah! ¿Qué vamos a hacer, Freddy? ¡Debemos ayudar a Foxy! Muy bien ¿Quién encendió el crea a un amigo? ¿Saben que esa cosa usa toda la energía? ¡Blaaah! Eh... ¿Hola? No Pero... Soy un juguete ¡Te estabas moviendo! ¡Y hablando! Sí, sí, uso baterías Déjenme solo Oigan... ¿No les suena a... ¡Foxy! ¿Nos lo quedamos? ¡Wow! No, todos menos a este idiota Está decidido ¡Bony! Quédate con el tiro Foxy Y que él nos guíe para salvar al Foxy peluche ¡Allá vamos, Foxy! ¡No estoy de acuerdo! Mírate, eres tan adorable ¡Aléjate, bruja! ¡Te lo advierto! Serás un excelente juguete para los Huggies ¿Qué? ¡No! Colorín colorado, ese cuento se ha acabado Ya vámonos ¡Espera! ¡No podemos dejar a Foxy! Yo soy Foxy ¿Por qué no me llevas a mi cama? ¡No en la cara! ¡Chicos! ¡Miren esto! Genial, tiene un arma ¡Eso es! ¡Podemos usarlas! Oye, ¿qué estábamos haciendo? ¡Se supone que buscaríamos a Foxy! Yo estoy aquí ¿Qué le pasa? Ah, ya conoces a chica Ah, tienes razón, Foxy Sí, lo sé Sigue lanzando ese balón ¡Foxy! ¡Chica, ayúdame! ¡Me pica la nariz desde hace 58 segundos! ¡Ay, sí! ¿Cariño, le hablas a mi hombre? ¡Maldito! ¡Ah! ¡Te voy a romper la cara! ¡Ah! ¡Ah! ¡Atrévete, pollo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y qué pasa con el Dino Foxy? ¡Ah! Freddy, ¿qué le pasa a esta cosa? ¿Qué te pasa, Gregory? ¿Te duele algo? ¡Lava! ¡En todos lados! Creo que a esto se le conoce como la imaginación de un niño ¡No, Freddy! ¡Es real! Creo que afuera me llegó un paquete Pero para estar seguro... ¡Oh, no! ¡Se los dije! ¡Es real! Tal vez si lo tiramos como sacrificio se irá Y podré buscar mi paquete ¡Multi! ¡Viejo! ¿Qué? ¡Es un par de crocs de camuflaje! ¿En serio? ¡Hacen que no me duelan los pies! ¡Noooo! ¡Oigan, se fue la lava! ¿Qué? ¡Oh, bien! ¡Puedo ir por mis crocs! ¡Venga con papi! ¡Papi, papi, papá! ¡Atención, animatrónicos actuales! ¡Fuera de aquí! ¿Qué? ¡Scott nos reemplazó! ¡Oye! ¡Y me cambiaron el género! ¡Al menos tú eres parecido! ¡Yo ahora soy un lagarto! Ya sabes lo que dicen ¡Adiós a lo viejo! ¡Y hola a lo nuevo! ¡P-P-Pero este es nuestro hogar! ¡Sí! ¡Si nos quieren sacar tendrán que hacerlo a la fuerza! Gracias por su amable donación ¡Jejeje! ¿Y ahora qué, Freddy? ¡Los llamamos! ¡No hablas en serio, Freddy! ¡Si lo haces, no hay vuelta atrás! ¡No hay otra opción! ¡Soy yo! ¡Necesitamos su ayuda! ¡Estaba a punto de empezar la conga! y Freddy, ¿qué es eso? ¡Horror puro, Gregory! ¿Quiénes son esos? ¡Tomen al niño, es suyo! ¡Ganamos! ¡Sí! Chicos, deberían tocarla ¿Es en serio, Bonnie? ¡Está brillando! No se arrepentirán Vamos, Foxy Podemos confiar en Bonnie Confiar en Bonnie Foxy, pote maldita mano a la caja Bien Oh, wow, es genial Esto me da cosquillas en las orejas Y otras partes ¡Eres un asqueroso, Bonnie! ¡Funcionó! ¿Qué cosa? ¡Ahora todos tenemos poderes! ¡Genial! ¡Ahora escucho tus estúpidos pensamientos! Bonnie, ¿qué poder tienes tú? ¡Yo tengo superfuerza! ¡Wow! ¿Y tú puedes leer mentes? ¿Qué estoy pensando? ¿En qué están pensando? ¡Hey, chica! ¡Eres invisible! ¡Lo soy! ¡Soy libre! ¡No más va a dar para mí! ¿En serio estás? ¡Ay no! Parece que no obtuve poderes Perdón, Freddy No son tan buenos como dicen Gracias, chica invisible Pero creo que me iré a mi habitación ¡Teletransportación! ¿En serio? ¡Vamos a ser superhéroes! ¡Sí! ¡Somos imparables! ¡Sí! Sí, todos fueron envenenados de radiación con esa roca ¡Sí, bello que me no cuida o no! ¡No más va a dar para juir! ¡No más va a laKit! ¡No más va a ser ser igual! Tçonera deschazi, carayos ¡No! ¡No wipe desijos o no! ¡No más va aFIT! Sos no nos enseñarles! ¡No va a hacer ejercicio! ¡Poc Schwarzen, utilidad arqueat types!